Existe, mejor dicho, la droga, existe el alcohol, la prostitución, la trata de personas, que no es bueno para nuestra comunidad, ni para ninguna comunidad. Pacheco, ¿usted cree que toda esta situación de denuncia, hasta de pedido de juicio, es por su accionar aquí ante los comercios? Hablamos de un comercio, pero también tenemos una disco, ¿no?, que también está ahora... Sí, exactamente. Pareciera que el que trabaja y trata de cumplir con su función, trata de cumplir con lo que le pide la comunidad, es lo peor, no corresponde. Exactamente, usted habla de un boliche bailable, en la cual también está como testigo de esta denuncia, en la cual yo tengo documentación ya en un expediente que está cerrado desde el año 2012, en la cual este señor tenía bebida adulterada en su negocio y fue decomisada la mayor cantidad de bebida que tenía, porque ponía en riesgo la juventud a mi hija, a la hija de los televidentes, a los hijos de los televidentes, en un peligro público tremendo, porque una contaminación a través del consumo de bebida vencida es gravísimo, puede ocurrir una epidemia, puede ocurrir un montón de cosas, hasta inclusive puede morir alguien. Entonces, por eso es que este señor, yo no entiendo por qué va a cuestionar cosas que ya han pasado y que él ha firmado y ha cumplido como corresponde, yo no lo entiendo. Eso es una de las causas. Y después tiene otro expediente, que también ya lo vamos a ver, que también adulteró un instrumento público, adulteró una constancia de habilitación que fue presentada también en oficinas públicas y que por eso también se le aplicó una sanción, una sanción ejemplificadora, se le aplicó en ese momento. Bueno, yo creo y estoy convencido que nuestros vecinos saben qué tipo de personas son los que están ocupando una banca en nuestro consejo. Saben cuáles son los antecedentes, cuáles son sus objetivos, pero más que todo son intereses personales, en lugar de tratar de luchar por lo que necesita la comunidad, por lo que le hace falta a nuestra ciudad para seguir trabajando, para seguir avanzando.